Música Nos encontramos en el despacho de la alcaldía del alcalde de Don Arroyo Guardado del Distrito de Arrasia Buenos días señor alcalde Buenos días Estamos ya en el mes de enero del 2021 Dígame, ¿cómo usted está encarando este reto de seguir luchando, brigando por la salud y la vida de sus ciudadanos, más aún fuera que se anuncia ya una segunda ola del coronavirus? Así es amigo, ya es un tema preocupante, ya la segunda ola empezó Vemos con mucha preocupación de que hay de infectados a nivel nacional y mundial Y más preocupa la nueva variante que está presentando, que nos obliga a nosotros como gobierno local a estar en permanente alerta Temprano estuve en el centro médico coordinando lo que, monitoreando las acciones que estamos realizando ¿No? Se está saliendo, ¿no? Se está saliendo, ¿no? Ha sido vulnerable A hacer el camisaje correspondiente, ¿no? En cuanto a su saturación ¿No? En cuanto al Estado, ¿no? Que se encuentran esas personas La presión arterial, ¿no? Y hoy día tenemos una reunión a las tres, ¿no? Con el equipo estratégico para coordinar algunas acciones y reforzar algunas medidas, ¿no? Para contrarrestar esta situación que ya nos preocupa a todos, ¿no? Hemos tenido que recurrir a las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque si viene siempre el Estado Eviten decretos, siendo decretos, pero no hay la logística como para poder hacer cumplir dichos decretos, ¿no? Entonces los gobiernos locales también estamos económicamente un poco mal Pero ahí reforzamos esa medida, ¿no? Como la cierre de playas Y otras que el Estado está dando, pero yo no entiendo hasta la fecha Que el Estado tiene que dar medidas drásticas, restrictivas Incluyendo nosotros como personas, como seres humanos Ser responsables, o sea, es nuestra actitud, es nuestra responsabilidad ¿No? Ya todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer Ya no podemos implementar acciones comunicacionales, ¿no? Sensibilizar a la población, ya no Todo el ciudadano sabemos qué es lo que tenemos que hacer Y hay que cumplirlo, nada más Entonces, la gente ya está entendiéndolo así, ¿no? La situación es bien dramática Sabemos que acá en Manjúsi no hay Entonces lo único que nos queda es cuidarlo, ¿no? Entonces nosotros como gobierno local Ya estamos reforzando ciertas áreas, ¿no? Lo importante es que estamos en reunión permanente El día de ayer, o entre ayer, se han reunido los alcaldes de la Costanera de Lima Para exigir al gobierno de que prohíba el ingreso a la playa hasta después O hasta fiesta de Semana Santa Pero después de Semana Santa Habido en cuenta que la ola es muy alarmante en estos momentos Claro, o sea, tenemos que... Estos son tiempos de resistencia Sabemos que el tema del turismo dinamiza la economía Claro que sí Pero está de por medio de la vida de nosotros Entonces, tenemos que resistir pues un tiempo más Nos informan de que la vacuna se ha recasado Que van a venir los primeros días de febrero Pero así está la situación, una incertidumbre total Pero tenemos que seguir cuidándonos Y si los alcaldes de Lima están coordinando con la PSM A efecto de ampliar esta resolución En buena hora, ¿no? Porque hay posiciones encontradas Manifiestan que los alcaldes deberían controlar el aforo Son de propósito Totalmente de propósito Los primeros días, porque imagínense cómo Entonces fíjense cómo hay vacíos en los decretos Y los vecinos Bueno, yo no lo entiendo Cómo alegremente pues Van de paseo, en grupo Dicen, si bien es cierto, las playas están cerradas Pero van a las piscinas, van a los ríos, van a la laguna Fíjense, hasta ese nivel estamos llegando Entonces, yo creo que ya le corresponde al Estado ¿No? Tomar otras medidas Más drásticas, digamos Claro, y nos comentan Que no siempre nos reunimos con el gerente regional de salud El gerente de la red de ASCOPE ¿No? Mañana vamos a tener una reunión a través del ZUM Y todos los alcaldes Para seguir diseñando ¿No? 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 Una ruta preestablecida para ver qué hacemos Entonces, este Nos queda, amigo Seguir delegando Luchando en esta situación ¿No? Yo estuve el día de ayer con El alcalde de Trujillo ¿No? Porque ya no podemos pensar en En un tema geográfico ¿No? El virus no respeta frontera Estamos coordinando No solamente con la provincia de ASCOPE O la región, en este caso O la gerencia de salud Sino también con los alcaldes Y sabemos que el alcalde de Trujillo Ha implementado una planta de oxígeno Yo me reuní en su despacho ayer En la tarde En efecto, también que nos apoye ¿No? ASCOPE también tiene una planta de oxígeno Pero es para, exclusivamente para el hospital O sea, no la han implementado como para Rellenar pues los valores Es más Los hospitales son Los docentes se encargaron de De que se va la vida ¿No? Porque en casa no hay una logística Para poder atender ¿No? A las personas Salvo que haya casos extremos De que no haya ninguna cama Entonces Ayer se hizo esa gestión Y tenemos que Con el gobierno local Estar pues A la expectativa En alerta máxima Para poder contrarrestar Esta situación Bueno, yo lo felicito Señor alcalde Porque es uno de los poquísimos Alcalde aquí en la provincia De Ascofe Que se preocupa por la salud De sus conciudadanos Amén de esto Señor alcalde Digamos este El equipo médico Que trabaja con usted ¿Cómo está? Sí Cada día Con diferentes acciones No Estamos dándole la logística necesaria Hoy he convocado una reunión Con el sector empresarial A POSICAMA Al efecto de hacer ciertos ajustes ¿No? Y que nos permita Tener toda la logística Para estar en alerta Máxima En esta situación Yo creo de que Tenemos que salir De esta situación Cuidándonos todos Yo creo que tenemos la esperanza De que pronto vendrá la vacuna Para superar esta situación Yo ayer conversando Con el alcalde de Trujillo Y coincidiendo Porque Trujillo Como gobierno local Va a comprar Este La vacuna A Rusia Pero lógicamente Hay limitaciones Porque nosotros Como gobierno local No podemos adquirirla El alcalde Ha presentado Una Iniciativa legislativa A excepto Deliberar ¿Cierto? Porque este virus muere Entonces Igual estaba Con la planta de oxígeno En los gobiernos locales Era imposible Generar un perfil O sacar los recursos Para implementar Una planta Porque el mes En el Ministerio de Economía Y Finanzas Este Prohibía ¿No? De que los gobiernos locales Saquen los recursos Para implementar Porque el ente rector Es el ninja ¿No? En el Ministerio de Salud Pero Felizmente ya Este Han obviado De ese trámite Para que nos permita Que los gobiernos locales O otras instituciones Puedan implementar Esas plantas de oxígeno Que son muy importantes Porque esto No va a quedar aquí ¿No? Se avecinan Dicen los especialistas No Más epidemia No Esperemos que se equivoque Pero tenemos que fortalecer El tema de salud Los tres niveles del gobierno Local Regional Y nacional Tenemos que invertir Más en salud Señor locales Hace días Atrás estuve Por la playa Un llamado A esa gente Irresponsable Que viene con familia Viene con niños Vienen en pareja A querer bañarse A estar en la playa ¿Qué le puedo decir A esa gente? Yo estuve el domingo ¿No? Con el ejército La policía Se me ha dado Y es sorprendente Como personas De la tercera edad En otros lugares ¿No? Vienen a A nuestra playa O sea ¿Quién quiere pues En verano No pasar un momento De su edad Esparcimiento Como seres humanos Que merecemos eso Pero La situación es bien crítica Bien dramática Y traumática ¿No? Entonces me sorprende De manera De que hay personas Que vienen Están juntas Sin la protección Sin mascarilla Porque en la playa No se van a poner mascarilla Al meterse al mar No van a estar con mascarilla ¿No? Y eso genera un problema Entonces Ya hemos controlado mejor Estos fines de semana ¿No? Hemos sido incluso Organizados y tolerancia De milagros Esta vez vamos a Reforzar en la otra playa En la Bucana ¿No? Ya hemos dado Instrucciones De que cierren Locales Que te agreden La normativa sanitaria En este caso Como hay piscinas En la zona rural Vamos a ser inflexibles Porque no podemos Permitir Que mientras hagamos El gran esfuerzo El equipo No el alcalde El equipo de trabajo Personas y responsables Pues Hagan caso omiso A esta disposición Ya se ha dado Instrucciones Estamos listos Como para actuar Hemos notificado Hemos advertido Y ahora nos queda Aparte de reaplicar La multa Y el cierre ¿No? Se va a dar una denuncia En la cual es malo Yo creo que sería Uno de los grandes Este Resoluciones Que haría usted Como alcalde Ahora hablando de obras Este señor alcalde ¿Cómo van las obras En su distrito? Vemos que usted ha estado Inspeccionando Algunos obras Estos últimos días ¿Qué nos puede decir usted Al detalle? Sí Estamos avanzando No pese a las limitaciones Con todos los protocolos No Esta fuerte lluvia Ha contraventado Algunas situaciones Hemos aclarado Algunas dudas De los vecinos No Porque si bien es cierto Hay una supervisión Por parte de la entidad Que lo trabajamos Como alcalde vecinal Ellos también están Permanentes Porque la mejor Fiscalización Es del vecino Estoy convencido Totalmente Entonces al vecino Se le da A la presidencia Pauca En qué consiste El trabajo Que va a regresar En su zona Entonces ellos nos ayudan Nos comunican Nos preguntan Están vigilantes Y aparte Como autoridades Regidores En el área De gerencia de obras Yo particularmente In situ Estamos permanentemente Dedicando Para que el proceso Constructivo Sea de lo más óptimo Para concluir Señor alcalde Usted ¿Qué espera O la población De Rastri ¿Qué espera De usted Como su alcalde? Nosotros Nuestra prédica Que siempre La remarcamos Es que Anseamos Que Rastri Sea un distrito Grande Seguro 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 Y solidario Y solidario Esa es Nuestra prédica Para eso Estamos nosotros Acá luchando Frente de esta adversidad Y el compromiso A los proyectos A los proyectos Que voy a dejar Para que lo ejecuten Que me va a relevar No soy un alcalde De que va a poner obstáculos Eso se acabó Siempre ha pasado eso Y tenemos que romper Esa situación Y ese compromiso De toda la experiencia Que uno tiene Es botarlo A la persona Que me va a relevar Porque el que va a ganar Es Rastri Ok Muchas gracias Señor Gracias Gracias